hola qué tal soy leillo 1975 y este es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos de nuevo un clásico en esta ocasión se trata del fantástico y siempre genial quake 2 pero con una salvedad y es que en esta ocasión bueno pues gracias a la colaboración de nvidia con come cesda se ha añadido la tecnología rtx o sea lo que sería el trazado de rayos nosotros vamos a jugar un ratito simplemente para que veáis cómo cómo funciona esta tecnología con este clásico y nada vamos a disfrutar un poquito más de este quake 2 yo os voy a comentar lo he jugado realmente hace poco hace unos cinco o seis meses me lo he pasado en grande jugándolo como como siempre cada vez que lo hago y lo tengo un poco reciente pero bueno siempre es un placer volver a revisitar de nuevo a este fantástico shooter de toda la vida bueno si os fijáis si os vamos a si nos vamos aquí a las opciones podéis ver que el renderizador que está escogido sería el renderizador rtx y después también hay bueno pues un añadido que fue es un añadido última hora porque fue ayer mismo cuando se actualizó el juego y es que algo un poquito extraño la verdad nvidia ha añadido la tecnología amd nvidia ha añadido la tecnología md fsr 1.0 bueno pues que permite esto pues mejores en teoría mejores tasas de frames por segundo vale bueno pues nada vamos a jugar un poquito yo no le toco a nada más sé que hay aquí una opción para aumentar pues el sharpness de dm de fsr yo no le toco lo dejo tal y como está y vamos a jugar entonces vamos a cargar una nueva partida y aquí estamos de nuevo una vez más en este fantástico quake 2 pero con la tecnología rtx fijaos en la iluminación que diferente es los reflejos que observamos por ejemplo en ese cristal que tenemos enfrente e incluso pues la luz que emiten las explosiones es una actualización como como dios manda vamos y bueno pues vamos a jugar un poquito a este quake 2 a revisitar de nuevo una vez más este fantástico clásico de toda la vida de los úteres esos úteres que nunca pasan de moda que siempre es divertido poder jugarlos personalmente a mí son los úteres que me gustan los juegos los úteres actuales bueno pues también son muy espectaculares tienen muchas explosiones tienen muchas animaciones que te cagas perdón por la palabra pero no tienen la gracia que tienen estos úteres de de toda la vida y es que estos bueno pues como podéis ver son mucho más rápidos son mucho más adictivos tienen un algo que no sé cómo explicarlo pero que hacen pues que sea una maravilla volver a jugarlos una vez más y otra y otra y otra no sé cuántas veces me habré jugado los quakes pero por lo menos el primero y el segundo los debemos jugar como cuatro o cinco veces cada una bueno vamos a salvar por si acaso aunque estemos en la primera fase a lo mejor nos confiamos demasiado y nos empiezan aquí a hacer un hijo de de madera vamos allá por aquí es por donde hemos empezado nuestra aventura y vamos a explorar un poquito aquí estamos ya no sé si sabía yo que había aquí alguno achantado entrelojado punto y bueno pues la verdad es que fijaos cada vez que disparamos la iluminación que hacen los disparos en las paredes como como se nota esta arma hace que tengas que pararte la vez que disparas o casi vamos vale no teníamos nada por aquí y aquí tenemos este ascensor que yo no recuerdo si había algo más por aquí algún secretillo bueno vamos a tener que dar la vuelta porque no veo la salida volvemos sobre nuestros pasos y continuamos pues el camino estándar ya hemos explorado aquí vamos a salvar como siempre y aquí tenemos cositas para recoger ufff ufff yo juraría que había por ahí escondido en algún lado se tiene una granada aunque cabum cabum muérete me han dado me han dado pal pelo pues juraría que había por ahí una escopeta en algún lado en estas primeras fases pero no la no la encuentro seguramente me la ha dejado atrás ok venga ven por ahí ven por ahí por ahí y no te mueres eh vale ya tenemos aquí el ascensor cerquita cerquita el ascensor que nos lleva a la siguiente fase vamos aquí pillando todo lo que podamos y más y allá vamos ya estamos ahora en la segunda fase le he dado al botón que no era saberíos dónde me he dejado la escopeta dónde está por ahí disparando estar ahí arriba tocando la moral no no vete vete no pero será posible bueno al final al final se murió que te mueras y no 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 Aquí había gato encerrado Creo recordar ¿Ves? Había gato encerrado Si lo creyó Ya Bueno Aquí estaba la entrada Y por aquí Había un bruto de estos Siempre me hizo gracia este juego Que los matabas Y los tíos seguían disparando Sin cabeza O desde el suelo Voy a tener siempre mucho cuidado con eso Porque podías matarlo Y luego Después de estar el muerto Te mataba el a ti Bueno, bueno, bueno Ya ¿Veis? Lo que os decía Bueno, fijaos aquí Los reflejos del agua Se advierten perfectamente Vamos a ver si hay alguna cosilla por aquí Que nos dejemos atrás Algún ítem interesante Algún arma que me vendría de muy bien Una escopeta o algo así No sé No sé A ver Porque no me aparece ninguna escopeta Vamos a ver Si por aquí Tenemos la suerte de encontrar algún ítem interesante Vamos Aquí hay algo Bien Por fin Por fin Sí Me encanta La fusca La hemos encontrado Vale Estamos aquí En esta zona Que creo recordar que había un puente Que teníamos que bajar de alguna manera Bueno, bueno, bueno Y por aquí nos hemos metido Sí Teníamos que Teníamos que entrar por aquí Vale, pero Creo que podíamos explorar un poquito por ahí arriba No sé si Nos dejamos algo importante Vamos a echar un ojo por si acaso Saltamos Y por aquí ¡Ay, un bicho! No, 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 no Vale ¿Y esto? ¡Eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde has salido, tío? No podemos entrar por aquí Vale Se abre desde otro lado Esa puerta Y aquí no hay nada, ¿no? Bueno, esta arma ya es otra cosa, ¿eh? Ya Con esto cambia mucho el tema Esto ya es un arma como Dios manda Entre comillas Fijaos Aquí tenéis Podéis admirar un poquito el tema de la iluminación Fijaos en los rayos Que no sé si los percibís bien ahí Si los está grabando bien el OBS Para lo mejor Pues le cuesta grabarlo Pero Se intuye bastante bien, ¿no? Y fijaos incluso en los brillos que hay aquí Que podéis observar en las paredes Bueno Creo que tenemos que bajar por ahí Por donde fuimos antes Y meternos En este En este hueco Vale Sí, correcto Era por aquí Estamos en una nueva fase Vamos a salvar Como siempre El brutote que está allí al fondo Lo malo que tiene este arma Es que, bueno Así De cerca Es lo mejor que hay Pero de lejos Deja bastante que desear Muérete, anda Uy Ese ruidito Ese ruidito no me mola nada Es más Lo odio Lo odio a muerte ese ruido ¿Qué es esto? Escopeta Y Tenemos aquí La posibilidad De bucear un poco Pero Es que no No se ve nada No tenemos una linterna O así que nos ayude a ¡Dios! Los perros Estos perros Siempre Me fastidiaron Un mogollón No me mola nada Me está machacando Maldito perro Muérete ya, hombre Y tenemos muy, muy poca vida No teníamos nada por aquí, ¿verdad? No hay ningún Botiquín Hay varios aquí Vale, menos mal Los pillamos todos Y sigo escuchando el ruidito De los perros No hay nada Que te mueras Que te mueras Ahí arriba ¿Dónde está? Aquí Aquí, aquí seguro ¿Ves? Lo que yo decía Qué odiosos son, tío De verdad Sacan esa lengua asquerosa Que tienen ¿Ves? Me ha machacado ¿Será cabrito? A ver Menos mal que había salvado Justo antes Venga, anda Vete a rascarte Por ahí un poco Venga Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos avanzando poco a poco Pero lo cierto es que Dan bastante cañita Estos tipos, ¿eh? Buah Quake damage Vamos a ir Cautelosos Porque aquí Me parece Que para pillarlo No podemos explotar Esos barriles Teníamos que Saltar De barril en barril Si no me equivoco Para poder pillarlo Ahí está Muy bien A ver Sí, ahí está Activamos En fantástico Quake damage Y lo usamos aquí Con toda esta Peñita chunga ¿Dónde estás? Que te escucho Bueno, se nos ha acabado El Quake damage Pero gracias a él Pues Hemos Nos hemos quitado Unos cuantos enemigos Del medio Y seguramente Pues también Nos hemos dejado Bastantes cosillas Por recoger por ahí Lo cual siempre Es interesante Vale Pillamos vida Y por aquí Hemos venido Nos vamos a meter Entonces por aquí Salvamos Una vez más Aquí es este ítem Que me parece Que había que pillar Desde aquí Vale Pillamos vida Y si no me equivoco Había que usarlo En esta zona Vale Pillamos la adrenalina Activamos el ítem Aquí estamos Esto es ácido Señores Si no lo hubiéramos activado Estaríamos muertos Vale Vamos a pillar la fusca En la metralladora Esta Con el Quake damage Es bastante Bastante efectiva Necesitamos la llave azul Pero Pero sin él Hay que tener bastante puntería Porque tiene retroceso Ahí está Muere tembre Oh Cuanta gente Cuanta gente Hay fiesta aquí Hay fiesta señores Un brutote Que te mueras Tío Venga 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 Uh Uh Aquí me parece Que había peña chunguilla Si mal no recuerdo Si Efectiva y wonder Había este Oh No Esto si que no me mola Esto no me mola nada Para mi estos son los Los peores Enemigos Del juego Los perros estos Venga Por ahí Arrascarte un poco Venga Muérete Hombre A ver Yo Salvando aquí Cada Cada minuto Casi O si casi A ver Venga Que estéis un poquito Nerviosos Aquí había que empujar Esto Y se empezaba a activar Este rollo aquí Ah Vale Y mira También aparece aquí La llave azul ¿La veis? Si en esta llave azul No hacemos nada Para continuar La necesitamos Si o si Vale Pues volvemos Sobre nuestros pasos Una vez más Vamos aquí Pillando todo lo que podamos Y más Y volvemos Hacia atrás ¡Oy! ¡Oy! Bueno Fijad los efectos De iluminación Que tenemos aquí Cuando nos da el sol De frente Como mola Utilizamos la llave Para entrar aquí Mucha peña Mucha peña Mucha peña Que no me dispares Ahí en el suelo Tío Que te estás muriendo Muérete ya Total Que más te da Ya puesto Te mueres tú solo Y ya está Vale Vale Llegamos Aquí estamos Muy bien Justo Vale Aquí estaba El elevador Que había que bajar Con esta palanca Muy bien Fijaos ahí Los reflejos Entrando por allí Por aquel hueco Y Y esto Que tenemos aquí Podríamos empujarlos Y colocarnos A nuestro gusto Son bastante útiles La verdad No solo porque explotan Bueno Pues estamos de nuevo Uy Ese ruido Robotijos Que macha Que nos han metido Muérete 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 Se han bajado Aquí Vamos a salvar De lleno Nos ha pillado Aquí tenemos El quick damage Y aquí Me parece Que había Si no recuerdo mal Un secretillo O algo así Si justo Te metías Por aquí Y entonces Explorabas Un poquito Esta zona Me parece Que Mira Aquí está La escopeta De dos cañones Si señor Esto si que es Un arma Y lo demás Son cuentos Vamos a ver Por aquí Hemos venido Aquí están Las escaleras A esta arma No hay nada Que se le resista Bueno Vamos a pillar El quick damage Porque me parece Que esto Lo tenemos que utilizar Aquí con un bruto Muy grande Sin mal no recuerdo Activamos aquí Se abrió La puerta Y acabamos La fase Bueno pues Continuamos Aquí Entonces No sé Como lo estáis viendo Pero yo me lo estoy pasando En grande Señores Este fantástico Cuanta gente Cuanta gente Cuanta gente No 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 Muérete Muérete Que es que me está Oh no Un bicho de estos Robot de estos Voladores chungos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Bueno No sé No sé No sé No sé No necesito vida Urgentemente Porque estoy Bajo mínimos Ahí Activamos el botón Y abrimos la puerta Si me habré dejado Alguna puerta Por aquí Sin explorar No hay nada ¿No? Bueno Podíamos ver Que tenemos Por aquí abajo Llamamos al ascensor Pepe chunga Oh oh Ay que mala puntería Por Dios Estamos aquí Otra vez Bajo mínimos Vale Tenemos que Conseguir Desplegar eso Seguramente En otro botón Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Esa puerta Se abre desde otro lugar Y aquí Seguro que hay trampa ¿Ves? Lo he dicho Bueno señores Pues me han dado Bien Para el pelo Creo que vamos a aprovechar Para dejarlo aquí Pillamos aquí todo esto Y lo vamos a dejar aquí Salvadito Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Este Quake 2 RTX Vamos a quitarnos de media Este tío Que nos estorbe Fijaos aquí En el efecto este Que tenéis aquí Vienen todos ahora Que te mueras Hombre Que te mueras Bueno Pues lo he dicho Espero que os haya gustado Este Quake RTX Como veis Es El Quake 2 En su más pura esencia Pero con unos gráficos Muy renovados Gracias a la tecnología Como os digo Trazado de rayos Se nota un mogollón Solo tenéis que ver Lo que tenéis delante Para verlo Los reflejos Los efectos del agua Este por ejemplo Este campo de fuerza Por ejemplo Que tenéis delante Ahora mismo Es todo gracias A esa tecnología Y bueno Pues Que sepáis Que podéis Descargar Podéis descargar Gratuitamente Desde Steam Este Quake 2 RTX Que os permitirá Jugar de forma gratuita Pues no sé Si son Las dos O tres Primeras fases Del principio Vale Si tenéis Los archivos Originales De Quake 2 Tenéis el juego Comprado De Quake 2 Siempre podéis Con este Quake 2 RTX Buscarlos Y señalárselos Al juego Para que podáis Jugar Quake 2 Al completo Con trazado De rayos Y nada Como veis Es una auténtica Pasada Es una pena Que sea necesario Utilizar una tarjeta Con la tecnología RTX Para poder Aprovecharlo Pero bueno Que merece Muchísimo Muchísimo La pena Volver a revisitar Este Grandísimo Clásico Y bueno Pues nada Señores Lo que os digo Siempre Os recordamos Que somos JugandoLinux.com Que podéis Encontrar Las noticias Más Actuales Del panorama De los juegos En Linux Pues visitándonos JugandoLinux.com Y también Bueno pues ahí En la descripción De este vídeo Vais a encontrar Un montonazo De enlaces Como por ejemplo Pues a Nuestros grupos De Telegram A nuestras salas De Matrix y Discord A nuestros canales De Twitch y de Youtube Y por supuesto Si os gusta el vídeo Pues os agradeceremos Un montón Que le deis A like Si os gusta Nuestro contenido Si os pasáis Un poquito Por nuestro canal Y echáis un vistazo Al resto de vídeos Si os gusta Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Os tenéis que suscribir Y no os olvidéis De marcar La famosa campanita Para que cada vez Que saquemos Alguna novedad Algún vídeo nuevo Algún streaming Pues seáis los primeros En poder verlo ¿Vale? Y lo dicho también Que os repito Siempre Si tenéis cualquier Tipo de comentario Nosotros Estaremos encantados De leerlos Y contestarlos ¿Vale? O sea que Ya sabéis Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Y me despido Hasta la próxima Chavales Chao 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 Nos vemos